Saludos, gente, estamos aquí en Hilo TV con Héctor Quiñones, aquí vamos a hacerle una entrevistita y hablar varios temas random, no sé, lo que se nos ocurra hablar acerca de ti, de tu trabajo, lo que estás haciendo, ¿dónde estás viviendo ahora mismo? Porque estamos en Puerto Rico, pero Héctor está viviendo en Texas, en Spring, eso es en las afueras de Houston. Ok, estás viviendo allá, estamos aquí en los estudios de GH Records, esto es Hilo TV, este video lo podrán encontrar en mi canal, GILGH Records, podrán encontrar ahí este video. Y nada, Héctor, vamos a empezar aquí hablando de ahora mismo, ¿qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estás trabajando con la música, qué es lo que estás haciendo? Pues como tú bien sabes, estoy en el disco de Te He Visto, producido por el varón aquí, GIL, aquí en donde estamos, en GH Records. Y como yo siempre hablo de este disco, pues es un disco que yo hice para ofrendárselo a Dios, no estoy tomando mucho en cuenta ganchos para atrapar a la gente, ni asuntos de marketing. Es un disco más genuino para agradar a Dios y tiene varios temas que en general es de Dios y de mi vida, y cuando digo mi vida, pues las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Exacto. Anteriormente a este disco, ¿qué otros proyectos tú has hecho anteriormente para que la gente sepa? Pues mira, yo he hecho dos discos con Misterio, con Rafa. Uno fue más o menos, se podría decir como un demo, un mixtape, como para iniciarme, que se llamaba Dios te está llamando. Y después hicimos uno un poco más elaborado, que se llama En la Calle, donde participamos con todos los ministros que desde que comenzamos hasta ese momento, habíamos hecho amistad. Esos dos discos son discos con temas evangélicos. Lo que quiero decir con eso es que son discos que se dirigen más a las personas, a los jóvenes. De la iglesia, como tal. De la iglesia y también los que no están en la iglesia, especialmente como para... Va más dirigido para la calle entonces. Exacto. Ok. Es para la calle, para la gente que no conoce a Dios, aunque todo el mundo conoce algo de Dios, pero básicamente son como testimonios de cuando yo estaba en el mundo y de cómo Dios... Es un disco para evangelizar. Evangélico. De cómo Dios me atrapó y eso, y de cómo lo estoy pasando ahora, pero en esta ocasión hicimos la diferencia de que aunque sí hay temas de eso, como el tema que tenemos de las madres doblan rodillas, pero no es lo esencial como en los otros dos discos. Ahora yo me dediqué más a adorar a Dios, como lo hace en la música de adoración, pero en el estilo de nosotros, urbano. Ok. O sea que tú tienes dos álbumes primeros. Exactamente. Los nombres de ellos son... Dios te está llamando y En la calle. En la calle. Y este de ahora... Los dos producidos por Misterios. Por Misterios. Y ahora es... Te he visto. Te he visto. Te he visto. Ese yo pienso... Yo no le voy a preguntar para dónde está en la calle porque todo está en mis manos. Sí, exacto. Pero yo pienso que ya para... Ya ahora para mayo estaremos terminando con el disco. Sí, sí. Todo sería en cuánto se va a tardar en subir y todas esas cuestiones. Pero entonces, este disco que estamos haciendo entonces, no es como tal para la calle, sino es como tú, de ti, para tú adorar a Dios. De mi paradigma. Es un disco que se lo ofrendo a Dios y se lo dedico a Dios. Obviamente entiendo que se lo van a disfrutar y siempre hablo un poco de mi testimonio, pero pero es un disco básicamente de agradecimiento y de dedicatoria, un homenaje, un homenaje a Dios. En esto de la música, ¿tú llevas desde que tú eras chamaquito, desde niño o desde cuándo tú llevas o descubriste que tú, mira, yo puedo rapear o yo puedo escribir esto? Yo siempre he sido, he tenido una mente creativa. Siempre he estado, desde niño, siempre imaginaba cosas para crear o cosas para producir. Mi primera, las primeras cosas que me entusiasmaron fue las caricaturas, los programas. ¿Dibujar? Yo pensaba como en programas, hacer como un show y tenía mis propios cómics y mis propios personajes que los producía así, con los recursos que tenía y hasta los llegué como que a distribuir en la escuela y eso. De verdad, venderlos como cómics y con eso. No los vendía, pero tenía los chamaquitos hookiaos. De verdad. Sí, encesto y eso. Oye, ¿qué pasó con eso? Pues ya no, y eso es algo que si tú no lo practicas, ahora mismo tú me pides cualquier dibujo y yo te lo puedo hacer representable, pero obviamente artistas de dibujo no soy. Y hay un montón que... ¿Y no estarías dispuesto a meterle mano a eso? ¿A volver y...? Pues, mira, yo lo que ahora como que me está apasionando es como que editar video. Entonces, dentro de mi mente puede ser como a esta hora de YouTube y toda la cuestión que si me pongo para eso y tengo gente que se entusiasma con la idea, podría ser como programas. Yo siempre he pensado, mira, yo siempre he tenido esta mentalidad y no sé si es fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que ni los cristianos ven programación de los canales cristianos, porque todo es predica, todo. Pero yo entiendo que yo siempre he tenido la idea de como, tú sabes, estos programas como Fresh Prince, que se podría hacer algo así, y tú sabes que esos programas tenían su moraleja al final y que sigo, pero que se podría dar dentro del ente cristiano. Exacto. Tú sabes, y las familias cristianas tienen las mismas situaciones... Esos son series, series, TV show. Exacto, pero que las familias cristianas tienen las mismas situaciones que tienen todas para familias, drogas y peleas, todas esas cosas que resultan ser controversiales y se podría hacer como algo así y que al final tenga una moraleja cristiana, ¿entiendes? Una familia que tú puedas ver y de hecho algo así haría que la gente que tal vez no quiere saber de Dios o no entiende las cosas de Dios, se involucren y puedan entender un poco mejor. Entonces en el programa que enseñen como la oración puede ser poderosa y efectiva dentro de cualquier problema. Claro, claro. Como la película esa de War Room, me gusta mucho por eso. Sí, ahora están esos productores que son cristianos y están haciendo películas cristianas. También está la de los otros que hicieron primero. Facing the Giant. Facing the Giant, está la otra de Bomberos, Fireproof. Y si tú te fijas, esas películas no tienen casi o nada escenas dentro de un templo. Exacto, no. Es la vida cotidiana y cómo de una manera real Dios está involucrado en nuestra vida. Claro, claro está. O sea que tú entonces de niño eres artista. Yo pienso que todo esto Por lo menos tengo mente de artista, mente de artista. Yo creo que es más mente de productor, como de producir y eso. La cuestión es que va en la rama de lo que es arte. Esto de la música, dibujar, editar videos, crear videos, fotos. Crear, crear. Todo eso es arte, todo eso es arte. Y entonces de pequeño, una de las cosas que yo admiro mucho de ti es la letra. El tipo de la forma que tú escribes, las metáforas que utilizas. Y creo que eso tiene que ver mucho con la experiencia tal vez que tú has tenido en tu vida. Cosas malas que te han pasado, cosas buenas que te han pasado. Que tú me puedes contar a lo que nos podrías contar de alguna experiencia que sea tal vez un testimonio. Que yo sé que tú tienes un testimonio, pero en cuestión rápido, que tú puedas resumir lo más bajo que tú llegaste y hasta donde tú estás ahora. Que te inspiran para poder escribir las letras que tú escribes hoy. Bueno, mira, como yo he dicho en veces anteriores, como todo joven, a esa edad de la adolescencia que uno tiende como que a buscar quién uno es, en dónde pertenece y la identidad. Buscar la identidad del mundo. Exactamente. Y como siempre, como a todo el mundo, yo creo que las drogas siempre rodean a todo el mundo. Siempre hay un familiar, un amigo, qué sé yo. La estina en tu casa. Y como todos los muchachos que yo conocía, porque obviamente no son todos, pero los que yo me relacionaba, pues cuando teníamos la edad de 15, todos ya fuman cigarrillos, fuman marihuana y yo era el único que me pasaba con ellos, pero... No lo hacías. Pero llegó el momento que, por la cuestión de sentirme dentro de un grupo, pues lo empecé a hacer. Y la pregunta que me hiciste, lo más bajo que yo llegué a caer en el mundo de las drogas, fue utilizar cocaína y no simplemente utilizar cocaína, sino a donde me llevó la cocaína, a una depresión, a una... El nivel más depresivo que yo he estado, yo se lo adjudico al uso de la cocaína y a la falta de propósito en la vida. Y físicamente no sé cuán deteriorado llega a estar, porque uno como no tiene conciencia de las cosas que uno hace. A veces mi mamá me cuenta, mira, cuando tú estabas así, tú hiciste esto y yo digo, diadre, ni me recuerdo. Pero no recuerdo hasta qué nivel físicamente pude estar deteriorado, que sí, que sé que sí, que ahora me veo mucho mejor. Pero sí, tengo bien incrustado en mi memoria emocionalmente cómo yo me sentía. Y realmente no deseo a nadie que se sienta así ni que pase por una experiencia así. Y estoy bien agradecido con Dios de yo poder haber salido de eso con su ayuda, porque yo tengo tantas amistades que han muerto a causa de las drogas, a causa de la calle. Y he visto como otros han gastado mucho dinero, mucho dinero tratando de rehabilitarse en los diferentes programas que hay. Y yo lo que, una de las cosas que me hace a mí estar consciente de lo que Dios hizo y valorarlo es que se gasta mucho dinero en un rehab en una, y Dios hizo eso conmigo de gratis. Y eso fue en el 2007 cuando Dios me tocó y me transformó y desde ese entonces hasta ahora. Tú viniste a recuperarte de las drogas en 2007. 2007. 2007 y el señor te transformó milagrosamente, ¿sabes? Sí, fue algo drástico, rápido. Sí, fue algo... ¿Y cómo fue que tú empezaste? ¿Con marihuana? ¿Un cigarrillo de marihuana? ¿O cómo? O sea, a veces comienzo de tú llegar a usar cocaína. ¿No es lo mismo tú fumarte un gallito a tú llegar a meterte cocaína, tú sabes? Pues yo empecé obviamente con cigarrillos, probando los cigarrillos y me recuerdo... Sigarrillos regulares. Me recuerdo una vez que la primera vez que fue marihuana fue en el pueblo de Caguas, por allí por la placita de la Juventud. Y en mi memoria hay como cosas curiosas que yo las asocio con Dios. Porque me recuerdo que la primera persona con la que yo fui de marihuana, que no lo culpo porque fui yo el que le dije, vamos, vamos a hacerlo. Dime una vuelta por alrededor del pueblo de Caguas fumándonos un moto. Esa persona, más adelante, estaba en la escuela conmigo en la escuela superior. ¿Qué edad tú tenías cuando tú empezaste ahí? Dice... Ah, ¿que ahí probaste la marihuana? Probaste la marihuana a los 15. Ok. Esa persona, más adelante, en la escuela, me contó que él había ido a una iglesia y en la iglesia lo oraron por él, lo tocaron y se cayó. Y que cuando él se levantó, él se sintió como que Dios lo había limpiado y como una persona que nunca había fumado marihuana. Y obviamente, digo, obviamente no, tristemente, él volvió a fumar marihuana y me dijo que cuando regresó, el efecto fue bien fuerte, como si en verdad nunca hubiese fumado marihuana. Él me lo dijo, tú sabes, uno puede percibir cuando alguien te mete un cuento o cuando alguien... Exacto. Y él me lo dijo con una convicción que yo inmediatamente, e incluso yo desde niño siempre he tenido como esa noción de que Dios es real, de que Dios existe. Él me lo dijo... ¿Tu papá te criaron a ti en el evangelio? No, no, no. Tú no fuiste a criar en el evangelio. Ok. Pero siempre había años. Sí, claro, siempre está en su... Entonces, él me dijo eso y yo se lo creí. Y en el 2007, la experiencia que yo tuve fue bien similar a lo que él te contó que le pasó. A lo que él me contó. Exacto. Y entonces, de la marihuana, volviendo a lo de la marihuana, luego cómo tú llegas a otro tipo de sustancias. Pues porque cuando uno... Dicen supuestamente lo que yo mucho por ir por la calle. Que no, que la marihuana no te lleva a lo otro, que eso te... ¿Eso es verdad o no? Yo digo, yo nunca... No, yo te puedo contar mi experiencia porque yo creo que las experiencias son diferentes. Pero lo que pasa con la marihuana es que la marihuana es algo como cualquier vicio, cualquier hábito, que sí, a diferencia de lo que muchos dicen, sí crea una adicción. Y más si tú eres una persona como yo, que soy propenso a que si algo me gusta, lo voy a hacer una, dos, tres, como mi mamá dice, un ensote. Ajá. Yo no soy persona de si me gusta algo, pues no, yo me meto de lleno. Como ahora con la música, ahora tengo un ensote con la música. Entonces, pues... Empezaste a fumar mucho, fumabas todos los días. Entonces eso, eso, eso hace como que la marihuana como que te espasea. No te importa nada. No te importa nada y como que... Sería brutal que uno esté en el día sin que le importe nada. Eso es lo que pasa. Bueno, yo tengo esta anécdota, mira. Yo fumaba siempre en el parque que estaba cerca de por mi casa. Y allí todos los días yo fumaba. Todos los días. Todos los días. ¿De dónde tú sacabas chavos? Pues... De donde fuera. Y si no... Hacían caballitos con los parques. Si no, yo conocía los horarios que la gente fumaba. Iba allí. Este... Hacía dos o tres chistes. La verdad es que todos los días fumaba. Yo fumaba. Y necesitaba fumar. La marihuana crea un... Un síntoma que se llama abstinencia. Abstinencia. Que es que tú no puedes hacer nada hasta que fumes. No puedes comer. Toda tu mente está concentrada en fumar. Luego que tú fumes, entonces... Entonces hace todo lo otro. Por eso es que la gente dice... Los que defienden el uso de marihuana dicen... Y que fuman marihuana dicen... No, la marihuana es buena porque me ayuda a concentrarme. Me ayuda a yo sentirme mejor para hacer las cosas. Y eso no es así. Es que la marihuana crea ese efecto que si no la fuman no puede hacer nada. Ok. Y es un poco confuso. Ese tema podemos... Sí. Si da tiempo lo tocamos ahorita. Si no lo tocamos después. Pues la cuestión es que... Que... Lo que te iba a contar. Que me recuerdo muy bien. Pues yo iba todos los días fumar ahí. Y yo me recuerdo ver un niño... De... De por casa. Pasando como en un... En un carrito. Con un velocípe. Algo así. Y... A ver... Chabaquito este... Y fuman y fuman. Entonces... En el... En la fumadera de esa... Tú no te das cuenta un poco de la noción del tiempo. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y yo ahí fumando. Y de momento... Pasaron... Me imagino años que uno no se da cuenta ni nada. El chamaco pasa en un carro. Ya adolescente. Vete pa' la boca. Y yo. Pero cuánto tiempo tú... No sé. No sé. Cuánto tiempo tú... Tú le metiste a la marihuana. Pues yo empecé a los 15. Yo fume una vez en mi vida. Nada más. Ajá. A los 15. Pero que no para hasta los 27. O sea... Estamos hablando... 10, 11, 12 años. 12 años fumando marihuana. ¿Y de esos 12 años fue solamente marihuana? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A los 23. De los 15 a los 23. Solo marihuana y a los 23 ahí probaste otra... Fue que viniste a probar otra cosa. Bueno, entre 15 y 23 en marihuana. Yo creo que podría decirse como los 20. Probé la Xanax que le dicen en la calle las famosas palicroques. Ajá. Nunca me... Te juqueaste. No, porque yo la consideraba esa nota muy fuerte. ¿Qué es lo que te hace sentir la Xanax? Bien en baja, bien en baja. Bueno... Xanax es para las personas con... ¿Verdad? La Xanax, eso es como un ansiolítico o un antidepresivo. Exacto. Lo que hace es que momentáneamente te hace sentir un poco como relajado y como que... Como sin preocupaciones por decirlo así. Eh... Pero yo la consideraba muy fuerte y no la usaba... O sea, yo no podía como que ingerir y media Xanax que era lo que yo ingería cuando decidía hacerlo. Y al otro día volver a hacerlo porque al otro día me costaba... Si me levantaba a las... Vamos a poner a las 10 de la mañana... Si te levantaba más tarde... No, para recordarme que yo había hecho el día anterior me costaba que pasara... Eventualmente en el día ya a las 5 ya... Entonces... Poco a poco iba recordando lo que... La... La... La famosa... No te juzgaste con la Xanax no te juzgaste. Es que la consideraba muy fuerte. Gracias a Dios. No me veía como que me... Ingerir media Xanax y después al otro día ingerir... Porque yo he conocido de casos gente que ingiere 8 Xanax al día y eso para mí es inimaginable. No sé cómo... Cómo pueden hacerlo. Entonces de ahí... De la Xanax... Pues a los 23 ya me aburrió el asunto de la marihuana... Porque la marihuana... Llega un momento que casi no te hace nada. Es como todo. No te hace nada y... 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 Por lo menos a mí como que... Aburre... Te aísla... Y como que... Y ya... Este... La cocaína es otro móvil. La cocaína es... ¿Cómo llegaste a probar la cocaína? Pues porque yo... Esa primera vez. ¿Cómo fue yo? Trabajaba en restaurante... Y ahí había gente que lo hacía... Y como todas las drogas de primera instancia se presentan como lo mejor... Y llegó el momento que... Que... Fui a donde una persona que yo sabía que lo hacía y le decían... Vamos a probar. Y ahí... Te... Te juqueaste con eso. Pues no de primera instancia pero eventualmente llegó a ser como que... Este... La droga predilecta. Y seguiste consumiendo marihuana y cocaína o dejar la marihuana? No... Eh... Eh... Llegó un momento que... Que las consumía todas a la vez. Alcohol, marihuana, cocaína... Para este... Laxanax, todo. Pero... Pero... Prefería... De todas la cocaína. Y ese... La cocaína, que... Que te hace... Si la marihuana, como me dijiste ahorita, te hace sentirla en baja, que no te importe mucho... Que te... Que efecto es lo que te hace sentir la cocaína? Te asustan. Pues... En esencia... Es lo mismo que... Es... Es como que... Picharle a los problemas. Pero... A diferencia de la marihuana, que es como que en baja, eh... Que la cocaína es como activo. Tu quieres hacer muchas cosas. Ah... Quieres hablar de todos los temas. Que... Quieres hacer todo lo que... Lo que... Lo que... Lo que no haces nunca. Ok. Te pone... Te pone hyper. Si, es activo. Es una nota opa. La marihuana una nota opa. Y la cocaína una nota opa. Y entonces, tuviste con la cocaína desde los 23? Hasta los 27. Hasta los 27. 24, 25, 26, 24 años. Uh-huh. Me bastaron para decirle esto... Esto es una porquería. ¿Quién... ¿Quién... ¿Qué afectó... El que tú... El que tú sale de esas sustancias. ¿Qué afectó adicional de a ti? Uh-huh. En tu... En tu entorno de tu familia. ¿A quién... A quién más afectó? Bueno, entonces, a tú... Mi mamá. Mayormente mi mamá. Mira... Yo... Yo recuerdo que yo... En ese... En ese... En ese... Range de tiempo... Donde yo estuve consumiendo cocaína. Las personas con las que yo establecía relaciones amorosas. Que fueron dos personas. ¿Estaban en lo mismo? ¿O si no estuvieron en lo mismo para poder andar conmigo y tal? Pues... O sea, que tú me quieres decir... Que tú tuviste dos parejas. Uh-huh. Y las parejas que tuviste... ¿Sabían lo que tú hacías? Estaban en lo mismo. Estaban en lo mismo. O sea, que... Que sí... Guau. Ajá. Y me recuerdo que una de esas personas... Este... Hasta vivió en... En la casa de mi mamá conmigo. Que no era ni mi casa. Y eso era, este... A lo bravucón. Tú sabes. Estaba a vivir aquí porque tú lo dices. Sí, sí. Exacto. Y... Y... Yo no tengo conciencia de todo lo que sufrió mi mamá. Pero sí te puedo decir esto. Cuando ya Cristo intervino conmigo y llevo un tiempo convertido... Tengo una conversación con una vecina de mi mamá. Ajá. Y... Y... Y ella me dice... Qué bueno que te convertiste. Porque te acuerdas cuando tú... Estabas con la muchacha aquella y que vivía ahí... Tu mamá se veía tan mal y tan triste. Y yo... Y yo... Sobre todo los vecinos. Los vecinos que no están pendientes de nada. No, pero... Esa vecina era amiga de mi mamá y amiga de la familia. Claro. Pero que son cosas que uno cuando está en eso... No tiene conciencia. Exacto, exacto. Y después... Y... Y otras cosas que mi mamá me cuenta... No era tú. Y yo... Y a mi... Mi hermana a mí... No era tú cuando... Y yo... Te pregunto... Hablando así... Luego que en el 2007... En el 2007... Dios hace lo que hace contigo... Etcétera, etcétera... Nunca has sentido... El deseo de... De... Como que... Porque te dicen que la carne... Que la carne... Eso son cosas de la carne... Nunca has sentido... Porque es diferente... Yo pienso que sería... Pues mira... Mira... Eh... Como... Mi experiencia... Fue... Yo digo que con mi propia fuerza... Yo nunca lo hubiese podido haber logrado. Mi experiencia... Dios tuvo que intervenir directamente. Y yo sentí que lo que Dios hizo... Lo que hizo conmigo fue un detox. Tú sabes... Me limpio de un día para otro. Es físicamente... El querer... El que mi cuerpo... Como cuando tú... Estás acostumbrado... A estar en eso... De tu cuerpo... Como te lo pide... No... No lo he sentido... Si... Después de... De eso... Estuve como un año... Soñando que fumaba marihuana. Soñándolo... Wow... Lo soñaba... Y lo sentía el efecto... Ya... Como si fuera real... Y... Y con la cocaína también... Lo soñé un par de veces... Unos sueños... Unos sueños malos... Porque tú... Tú sientes la tristeza... De que volviste a caer... De que volviste a caer... Exacto... Mentalmente puede ser que... Que... El pensamiento... Haya llegado... Pero lo... Combatía con el que... Para salir de esto... La gente gasta miles de pesos... Y Dios te sacó de gas a ti... Ajá... Y con... Y así... Es una... Una experiencia brutal... A... A... A los jóvenes... Que nos estarán viendo... Que tú le podrías decir... Si algún joven... No se ve... O que tal vez piense... Pues yo estoy fumando marihuana... Pero esto... De aquí yo no paso... O que... Tú que ya estuviste... En eso... Que tú le podrías decir... Tal vez... A tu... A alguno joven... O no joven... Si no... A una persona que esté... Que esté con esa sustancia... Pues mira... Hoy en día... En los tiempos que estamos viviendo... Que... La... Marihuana... Tú sabes que... La van a... Está a punto de... De ser... Eh... Legal... Legal... Eh... Y mucha gente ya... Ya... No la ve... Ni la condena tanto... Como... Como se condenaba... En... Tiempo atrás... Pero mi experiencia es... Que... Que yo no... Yo no... Yo... Tú sabes... Eh... Sí... Fue adictiva para mí... Yo igualmente pensaba que... Que yo podía funcionar... Incluso en la universidad... En la universidad... Se lo dio una maestra... Que me preguntó... Me dijo... Tú eres brillante... Tú vas a hacer los exámenes bien... Pero por qué tú fumas yerba... Y yo le dije... Maestra... Porque es que... Esto me ayuda a concentrarme... Puedo... Puedo hacer... Eh... Mejor trabajo... En el examen... Porque... Cuando yo estaba bajo los efectos de la marihuana... Y hacía un examen... Me tomaba mi tiempo para darle... Par de ritmo al examen... Y lo hacías bien... Sí... Y lo hacías bien... Este es el engaño... Ajá... El engaño es que tú piensas que la marihuana es buena... Porque puedes hacer todo eso... Pero lo que yo tenía era... El síntoma de la abstinencia... Si hacía un examen... Sin los efectos de la marihuana... No lo podía hacer bien... Porque... No había fumado... Y estaba pendiente... Tengo que... Tú sabes... Es algo engañoso... Tú crees que la marihuana... Te da paz... O te ayuda... Eh... Si realmente tú no... Tú no... No te la recetaron medicinalmente ni nada... Tú la haces recreativamente... Te creas una adicción... De momento tú crees que te ayuda... Y no es que te ayuda... Es que te quitó la capacidad de hacer las cosas sin ella... Ajá... Eso es lo que pasa... Bueno, pero... En el caso... En lo que te estaba diciendo que... Si alguna... Vamos a este caso ahora... Pero... En lo que te estaba diciendo que si... Si hay alguna persona... Involucrada ya con... Tal vez cocaína o alguna sustancia... Si hay... Hay salida... Si hay salida... Y hay... Hay recursos... Eh... Institucionales... Y también... Obviamente está... Está el recurso que... Como a ti... Que fue Dios... O sea... Dios mismo... Con Héctor... Y pudo salir de eso... Y si hay salida... Y si te sientes tal vez solo... Si alguien se siente solo... Que se va a sentir solo... Se va a sentir rechazado... Eh... Si hay esperanza... Si hay esperanza... Hay un Dios... A eso iba... Lo que pasa es que tú sabes que yo hablo y me acuerdo... Pero a eso iba... Lo que pasa... Lo que yo te quería decir es que hay gente que a veces... Piensan... Y posiblemente son más funcionales que otros... O sea... Hay personas que... Que se juquean... O cogen ese hábito y no pueden hacer más nada... Y abandonan todo... Hay gente que son más funcionales... Pero lo que yo les quiero decir es que si tú eres bueno... En... En... En tu vida funcional... Eh... Usando cualquier sustancia... Sin ellas... Siempre vas a ser mejor... Siempre vas a ser mejor... Y Dios no te creo para que tú dependas de algo... Exacto... Para hacer las cosas ni para nada... Sentirte bien ni para nada... Si... Que mejor que poder decir... Yo no necesito nada para sentirme bien... Yo no necesito... No recurro a nada... No tengo que gastarle nada para sentirme bien... Exacto... Como dice la palabra... Eh... El Señor es mi pastor y nada me faltará... Eso es mejor que... El Señor es mi pastor y lo tengo todo... No... Es que... Es que no necesitan nada... No... Y... Y que mejor... Y no... Y sabes... Esto puede aplicar al café... A los juegos... A la... Si yo no tomo café me da dolor de cabeza y me muero... Y se entiende... Yo tomo café también... Pero yo te digo en los extremos... Tú sabes... Que tú te vayas a unos extremos con algo... Que mejor que tú... Que tú poder... Eh... No necesitar nada... Para ser funcional y sentirte bien... Y para las... Otras personas que se sienten ahogados... Que se sienten deprimidos... Que ahí es donde tú me quieres llevar... Que... Que se sienten que no hay salida... Mira... Si hay salida... Claro... Y muchas veces es un proceso... Eh... Para que yo... Llegar a... Al punto de que Dios... Intervino directamente conmigo... Yo... Di muchos pasos de fe... Fui a la iglesia... Exacto... Hablé... Y dentro de la iglesia me caí... Me levanté... La cuestión es... No quitarse... No quitarse... Y no... Te hablo de la iglesia... Que fue el recurso que yo utilicé... Para conectarme con Dios... Y es el recurso que he establecido por Dios... Para... Para... Para llegar a Él... Pero en esencia... Aquí lo que hay es no quitarse... De... De... Relacionarse con Dios... De hablarle a Dios... Y de tener... Eh... Esa cercanía... Esa relación con Dios... Los... Los hombres de Dios... Que están en la Biblia... Cayeron... Que Él lo hizo diferente de los otros... Se... Siempre mantuvieron la relación con Dios... Siempre fueron a Dios... Eso es lo que... Lo que nosotros no debemos perder... Y... Y... Todos... Todo se puede... Todo se puede... A veces es de la noche a la mañana... A veces es un proceso... Un poco más largo... Este... Volviendo al caso... De la legalización de la marihuana... Lo que pasa es que estamos aquí... Estamos en Puerto Rico... En Puerto Rico ahora mismo... Si ya es legal... La... 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 El cannabis... Es medicinal... Si es... Si es legal... Creo que está en líquido... Se hacen líquidos... Y bla, bla, bla... No sé bien como es... Porque obviamente yo no... No... No consumo... Ni medicinas ni nada... No estar de acuerdo con esa legalización... Medicinal ahora mismo aquí en Puerto Rico... Pues mira... Yo en ese tema... Yo realmente no me atrevería... A entrar... Porque... Tú sabes que es lo que pasa... Que... Que... Las drogas son drogas... Y hay muchas drogas que están legales... Que son las que se están utilizando... Que a ciencia cierta... Yo no tengo los datos... Pero no... Me parece que son... Más... Peligrosas... Pero es una droga controlada... Es como un apanador... Es como... Como la Sanac... Es como cualquier... Una Sanac... Una persona que esté... Estás dando una situación... Y le recetan Sanac... Y se toma una Sanac... Eh... Yo... Bueno... Es mi opinión... Claro... Son drogas... Son drogas... A ver... La... La droga es sustancia... Un químico... Un químico... Que es controlado... No controlado... O legal o ilegal... Ahora mismo... Está un selección del cannabis... Que es una droga... O no se lo debe hacer... Eh... Que sale de una planta... Para ciertas condiciones del cuerpo... Sin ningún... Sin ningún... O sea... Creo que cogen... Y le sacan el líquido... Y le sacan lo más puro... En verdad estoy hablando por cría... Porque no sé mucho de eso... El HCT... Yo creo que se llama... Este... Y lo dividen... Ajá... Y sacan los... El líquido... Para entonces... Para las condiciones que sean... Porque en verdad tampoco... Estamos fuertes de información... Si estamos hablando por hablar... Pero... Pero entonces yo pienso que sería lo mismo... Que una panadol... Que si era lo mismo... Incluso pienso que una zanaca... Eso es más fuerte que un líquido de canadol... Es más químico... Tiene más químico... No... Entonces... Creo que... Creo que si... Porque es que yo he oído tantos casos... De gente... Que... Están sufriendo de cáncer... Eh... Y dicen... Mira con... Con la sustancia de la marihuana... Eh... Podido lidiar con esto... Mejor... Pues yo entiendo que no debe privársele... Ellos no lo están usando como... Como... Como yo lo usé... A aquel entonces... Por charlatanería... Por... Por llenar unos vacíos... Que... Que solamente... Dios podía llenar... Ellos... Ellos... En este caso... Es un caso totalmente diferente... ¿Verdad? Aunque en todo caso... Eh... Tú debes... Contar con Dios primero... Que cualquier otra cosa... Pero... Pero entiendo que... Que si es así... Medicinal... Y te está ayudando... A... A sobrellevar... Algo tan fuerte... Como es un cáncer... Y cosas así... ¿Por qué... Privarles de eso? Si... Si... Si eso... Lo hizo Dios... Es una herramienta... Todo depende... Cómo tú lo uses... Y para qué tú lo uses... Y... Yo... Por lo menos... Y lo digo aquí normal... Mi opinión es que... Medicinalmente... Siempre y cuando todo se lleve... Legalmente... Y medicinalmente... Yo estoy de acuerdo con que... Con eso del cannabis... Medicinal... Este... Una de las cosas que... Que... Que habla la Biblia es que... Lo primero que hay que enfrentar en la tierra aquí... Son las leyes terrenales... Y si algo es ilegal... Es ilegal... Y ya... Ya si la... Si en el gobierno terrenal se puso que es ilegal... Imagínate... Imagínate para Dios... Pero... Hablando del caso... De que se está haciendo legal... No quiero decir que todo lo que es legal... Eh... Gubernamentalmente se va a hacer listabin... O conviene... O conviene... Exacto... Porque el alcohol es igual... El alcohol es peor... Es peor... Y es una de las... Causas número uno de muerte... Exacto... Por diferentes factores... Y el alcohol... No estás hablando que es medicinal... No... O sea... El alcohol no lo tiene ni siquiera medicinal... El... El... No... El alcohol pues... Tiene otro... Otro... En otros productos... Sí... Se usa para la medicina... Pero en eso de... Tomárselo así... Exacto... Que no... No... Bueno... Pero yo por lo menos... Medicinalmente... Estoy... Estoy a favor de eso... Siempre cuando se haga todo... Todo con su debido orden... Y como tiene que ser... Para un doctor... Y hay que sacar... Creo que una licencia... Ir para... Bueno... Aquí en Puerto Rico... Donde se hizo... La... ¿Cómo es? La ley... La ley se hizo la trampa... Aquí la gente va a mentir... Y va a ir al doctor... Y va a decir que le doy el coxy... Y los cuatro discos de atrás... Y el doctor se lo va a inventar... Y van a probar... Porque aquí en Puerto Rico... Aquí esto es tan brutal... Eso yo creo que pasa en todos lados... Pero aquí pasa como... Más abiertamente... Bueno... Este... Ya llevamos 34 minutos... No sé si tú quieres... Hablar algo más respecto de... De la música... Ok... Vamos a hablar... ¿Estás viviendo en Texas? En Texas... Tú estás viviendo aquí en Puerto Rico... ¿Cuánto tiempo llevas en Texas viviendo ahora? Me fui en diciembre... Estábamos a... Mayo... ¿Verdad? Abril... Entre abril y mayo... Y... Cuatro meses yo creo que... Llevas ya cuatro meses en Texas... Tu experiencia de puertorriqueño saliendo... Puertorriqueño en Texas... Saliendo de Puerto Rico para... Para el sueño... ¿Cómo dices? Americano... El sueño americano... ¿Qué tal? Tu experiencia... Pues mira... Mi experiencia en particular... Eh... Yo me fui porque... Porque... Eh... Mi esposa... Se graduó de lo... De lo que ella estudió... Obviamente... Y... Y la contrataron desde aquí... Para trabajar en Texas... En Texas... Eh... Ella estuvo un año... En lo que nosotros... Eh... Pudimos hacer todo para... Yo y la hija mía... Que nos quedamos... Un año completo aquí en Puerto Rico... Eh... Trasladarnos allá... Y tener... Este... Pues una vida... Allá... Eh... En... Yo entiendo que... Ese... Ese... Esa situación de nosotros... Pues... Económicamente... No... No... No fue tan mal... Pues obviamente... Por lo que te acabo de contar... Sí... En lo emocional... Un año aquí... Un año allá... Eh... Pero ahora que ya pudimos hacerlo... Que nos sacrificamos un año... Pues... Estamos bastante bien... ¿Verdad? Pero... Si hubiese sido otro el caso... De que nos fuéramos ahí... Sin saber que va a bajarse... Yo creo que nos hubiésemos... No nos hubiésemos pasado... Este... Muy bien... ¿Me entiendes? Si alguien se quiere ir para Estados Unidos... Texas es un buen estado... Porque Texas... Es un estado que está bien... Está tan bien que Texas está luchando... Mientras otros están luchando por ser el estado... Está luchando por separarse... Por separarse de Estados Unidos... Texas está bien... Es un buen estado... Y hay cosas... Que tú consigues más baratas... Como... Como la... Supermercados... Exacto... Todo eso... En ese sentido... La renta... Pues es un poco alta... Yo creo que de ahí... Que el gobierno... Pues... Pues de Texas... Agarra... Pero por una persona que se quiere ir para Estados Unidos... Hay otros estados como... Orlando... Creo que es más caro... California... Es supercaro... Sí, hay sitios más caros... New York... Miami... Texas es un buen lugar... Pero para una persona que... Que... Porque... Sea lo que sea... Me quito... Yo no me quito... No sé... Sea lo que sea... Quiera mudarse para Estados Unidos... Yo... Viendo la situación desde allá... Lo que yo recomiendo es... Que se vayan por lo menos con 5 mil... Que ahorren como 5 mil dólares... O sea... Se vayan con dinero para allá... Y que... Y que consigan el trabajo donde van a trabajar allá... Desde acá... Eso se puede... Claro, sí... Tú coges y... Sí, online... Localiza el lugar donde es que tú te quieres mudar... Online... Busca una agencia de empleo de allá... Y... Y... Haces todo por acá... Aplica... Y esa... Y te van a llover las solicitudes de allá... Y... Y... Desde aquí puedes ser contratado... Yo creo que esa es la mejor manera... Y... Y tener a alguien allá... Tú sabes... Que conozca... Que... Que... Pero irse así a aventurar... Es un poco duro... Claro... Yo por lo menos... No me voy de aquí de Puerto Rico... Al menos que se me presente algo muy... Muy... No sé... Una emergencia o algo así... Pero... Cada... Cada... Tú a tu manera... Pienso que cada persona... Y respeto la decisión de... De cada puertorriqueño que decida irse... No, no, no a dejar de ser puertorriqueño... Exacto... Pero por lo menos en mi opinión... Yo... Si yo tengo... Mientras Dios me dé salud... Y... Y yo puedo estar bien aquí... Me quedo aquí en mi país... Me quedo aquí en mi isla... Tengo a mi familia aquí... Y por lo menos... No me iría... O sea... Aunque yo cobre más... Aunque me paguen más... Yo dejar aquí a mi familia... Sabes... Hablando en el sentido de... De mi mamá... Sí, sí... Mi tío... Mi abuela... Bien... Yo en mi opinión... Siempre tengo eso... Como que no... No vale más... El yo tener una calidad de vida... Entre comillas... Económicamente... Y medicina... Todo lo que sea mejor allá... Que el que... Contar a la medicina... Claro... Que el que mi familia pueda disfrutar... Mi vida... Yo con ellos... Mis hijos con su abuela... Con su tío... Verlos crecer... Ir a una fiesta de cumpleaños... En la marquesina... De hecho yo creo que... Que todo el mundo... Que todo el mundo... Eso es lo mejor... Poderlo hacerlo en Puerto Rico... Es lo mejor... Sé que la cosa está difícil... Sé que la cosa está mala... Cada situación es como diferente... Exacto... Cada persona con su tema... Y con su... Y los respetos... El que decida... Pero... Pero mi opinión... Pues es esa... Este... Héctor... Y... Terminando para hablar... De la música... Eh... ¿Dónde te podemos conseguir? Dame todo... Todo tu... Tu medio... Instagram... Facebook... Pues yo gracias a Dios... He podido... Eh... Tener todas mis redes... Bajo el mismo nombre... Eh... Ok... Facebook... Instagram... SoundCloud... YouTube... Y... Twitter... Eh... Me puedes conseguir... Por... Aroba... Héctor Quinones... Y una vez al final... Corrido... Aroba... H... Eso la producción... Lo va a poner ahí... En la parte de abajo... Que va a estar ahí... Escrito en la pantalla... Héctor Quinones... Quinones... Es decir... Tengo Twitter... Tengo Instagram... Tengo SoundCloud... YouTube... Y Facebook... Ok... Ahí te pueden conseguir... Me pueden conseguir... Por Instagram... Como Gil 136... G-I-L 136... YouTube... G-I-L G-H Records... Me pueden conseguir en Facebook... Como Gil Hernández... P-R... Me pueden conseguir en Facebook... O como Gil Hernández... También pueden conseguir... En Facebook... En mi... Mi fanpage... Y mi página... Este... Es duro... Haciendo pista... Haciendo ritmo... Coachando... Coachando... Las voces... Estamos aquí desde... G-H Records... Puerto Rico... Héctor... Ya el domingo... Estás para Texas... ¿Verdad? Regresas para Texas... Esperen pronto... El disco... Te he visto... Desde aquí... Directo... Desde... Producido... Por Héctor... Y por mí... Por G-I-L 136... Y nada... Saludos... Espero les haya gustado... Todo esto... Y nos sigan sintonizando... Denle like... Al video... Suscríbanse... Suscríbanse al canal... Y activen las notificaciones... Que están por ahí abajo... Comenten... Que les pareció... Los temas que tocamos... Exacto... Si algún tema... Eh... Usted puede abundar... Algo de nosotros... De la información... Que no tenían... Exacto... Si ustedes quieren decir... Los que les dé la gana... Abajo en los comentarios... Díganlos... Que les dé la gana... Abajo... Y si quieren que hablemos de algo... Que yo hable de algo... O que entrevista... A otra persona... Que ustedes conozcan... Que yo tal vez no sepa quién es... De aquí de Puerto Rico... Obviamente... Porque vivo aquí en Puerto Rico... Pues nos dejan saber... Y nos comentan... Y muchas gracias... Y aquí estamos desde... Hilo TV... Para el mundo... Dios les bendiga... Con todas mis fuerzas... Me apasiona... Tu presencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!